Y mirá si era maricoya en esa época. ¿Por qué? ¿No? Que me puñé toda. ¿En serio? Me puse moño, rosario, librito, canastita, guantes. No, pero yo te veo igual a los otros nenes. Pero bicha. Ahí se ven los guantes. Sabés que no me sacaba fotos, no tengo fotos con nenas. ¿Por qué? Porque tengo solo algunas fotos que no sé si están ahí o si no después te las voy a mostrar. Sí. Todas con varones. Porque yo decía, las nenas eran las únicas, ese era el uniforme del colegio. Y las nenas le permitían hacerse los vestidos. Pero a los varones no. ¿Entendés? Entonces yo pensaba, digo, si yo me saco fotos con nenas, se van a dar cuenta que yo soy un varón. Entonces yo solo me sacaba con varones. Pensabas que quedabas camuflada. Que quedabas, que quería ser una nena. Ay, me muero, qué amor. Hicieron un asado todo borracho, me acuerdo ahí en mi casa, todos los grandes borrachos. Porque era una familia. Ay. Ay. Se me cayó. Bueno, se cayó una maceta. No pasa nada, chicos. Cosas que pueden. Me cayó el diú. Sí. La vida. Sí, no pasa nada. Celeste, dejá de pasar y hacer quilombo. Te la pido, por favor. Por favor. Mirá lo que es. Nos rompió la palmera. No, mi amor. Y entonces, bueno, entonces me sacaba siempre con varones para que piensen que era una nena. Claro. Era muy manipuladora en algún punto, ¿entendés? Sí, claro. La velera. Qué loco, qué loco que no lograste que te pongan el vestido blanco. No. Mirá, no sé a qué edad fue eso. Lo que sí logré, que mirá, mi mamá no terminaba ni segundo grado, segundo grado, no segundo año de su fundario. Claro. Es segundo grado. Tu mamá. Sí, me acuerdo, firmaba Celestina Gallardo, que se lo enseñó mi abuela. Mi amor. Y la aclaraba, se le todo igual, era lo mismo, porque firmaba escribiendo y aclaraba escribiendo lo mismo. Igual, igual, mi alma. Y un colegio San José en Bursaco que era solo de nenas. Sí. Y una hija de mi tía Polo, decía yo, pero era la patrona de mi mamá, iba a ese colegio. Entonces yo quería ir a ese colegio. Ah. Y sabés que un día, no sé cómo, no tiene explicación porque no la vi más a mi tía Polo, ni a Laura, que era su hija. Sí. Yo fui a hacer el examen de ingreso. Y eran todas nenas y yo. ¿Y? Para tercer grado, creo. ¿Y ya estabas vestida de mujer? No, 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 pero no me acuerdo ni cómo estabas vestida, pero te quiero decir, mi mamá no sé qué hizo, o mi tía Polo, su patrona en ese momento, se habló con las monjas. Claro. El San José era de las nenas y el del Sol me parece que era de los varones. Sí. Entonces se ve que hizo algo para que me tomen la prueba, pero no me iban a aceptar, ¿entendés? Ay, mi amor. Entonces ella después, supuestamente, yo me fui conforme porque lo que me pasó es que no di bien la prueba. Claro, claro. No porque no te tomaran en el colegio de nenas, sino porque no pasaste bien la prueba, entonces no te admitieron. Entonces mi mamá dice, no vas a poder ir acá, vas a tener que ir al del Sol, que era la versión del colegio de hombre. Claro, ella te armaba todo el cuento tal cual la película, la vida es bella, me muero. Se me pone la piel de gallina. No, tal cual. Y siempre me armaba toda la historia para que yo no sufra o no lo vea. Si no te digo que nunca me di cuenta que era discriminada, o sea, de grande. Claro, claro. Siempre lo vivía con natural, cuando íbamos a bailar ese cuento.